Muy buenas a todos, que tal están? Aquí estamos de regreso y bueno en esta ocasión estamos por aquí en este juego que bueno muchos de ustedes me han estado pidiendo, me han dicho Makoto, cual juego piensas jugar para Halloween? Makoto, deberías de jugar Five Nights at Freddy's y bueno pues aquí tenemos este juego que pues la verdad sinceramente todavía no me lo compro, no me lo he comprado por un simple motivo, es que no le entiendo a este juego, no le entiendo de que va el juego porque según yo entiendo el juego simplemente es de asustarte porque son cinco noches tienes que sobrevivir según las cinco noches no estoy seguro si es posible sobrevivir las cinco noches déjenmelo aquí abajo en los comentarios si es posible pues completar este juego porque bueno me descargué esta demo que viene siendo del juego número dos yo obviamente pues compraría pues el primer juego para entenderle bien a la historia pero ustedes pueden ayudarme a entenderla aquí abajo en los comentarios díganme de qué va este juego porque vamos a ver vamos a jugar y pues sinceramente a ver qué tenemos por aquí help wanted gran reopening bueno pues tal parece ser que están contratando ahí en la pizzería en la pizzería de freddy's no a ver y bueno pues aquí estamos nosotros ya estamos recién contratados creo que somos el empleado de seguridad y pues me dice touch here to use your flashlight o sea que toquemos aquí para usar mi hello 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 me está diciendo algo no sé si esto sea importante me lo está diciendo en inglés a ver podemos mutear la llamada bueno no la quería mutear perdón 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 de cómo la desmuteo bueno no importa el caso es que estamos aquí a las 12 de la mañana o bueno 12 de la noche supongo no y pues tenemos que sobrevivir aquí pues toda la noche no hasta las 5 de la mañana no estoy seguro 5 o 6 de la mañana así que a ver vamos a ver de qué va este juego porque como les digo yo no que es esto bueno ya me espanto ya me espanto nada más comenzar qué es esto porque tengo una máscara de oso no lo sé gente no lo sé sinceramente a ver qué pasa aquí a ver tenemos luz por aquí tenemos luz por acá a ver y esto amigo mío esto viene siendo como las cámaras de seguridad no así que aquí voy viendo las cámaras de seguridad parece ser que todo está correcto por aquí aquí tenemos a los animatrónicos que aquí tenemos a Freddy a Chica y a Bonnie me parece no estoy seguro eh porque bueno hace mucho que no los reconozco bueno si los llegué a reconocer más que nada por una canción que hizo Sarkor, Crono, Tone y no me acuerdo quién más pero esa canción bueno estuvo sorprendente en su época así que de ahí cuando estaba todo el hype de Five Nights at Freddy bueno pues me gustó me gustó mucho esa canción no sé si ustedes saben a cuál me refiero pero a ver tenemos aquí más cámaras ¿no? Wind Up Music Box Click and Hold Touch Here bueno si tocamos aquí ¿qué pasa? estamos viendo como a los que están por aquí ¿no? uy este sitio si da mucho mal rollo y eso que no lo alcanzo a ver muy bien que digamos porque bueno lo estoy jugando aquí en el celular también obviamente si me comprase este juego pues este lo jugaría yo creo que en PC seguramente porque no estoy seguro si está para Playstation pero estoy casi seguro que solamente está para PC ¿qué miedo? ¿qué es esta cosa? balloons da globos a los niños ¿no? bueno pues este sitio no da mucho miedo que digamos o sea es una pizzería súper adorable aquí con sus mascotas con todo a ver son las dos uy esto si ya me está dando miedo ¿qué es eso que están ahí en la pared? da mucho mal rollo ¿eh? uy 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 y hace ruiditos no esto si me está dando miedo gente más como estoy solo a ver a ver a ver esto hace ruidos ¿eh? ahí está hace ruidos como que ¿eso qué es? ¿eso qué es? es un robot como como desmembrado madre mía bueno 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 estoy seguro que ahorita me va a saltar aquí un screamer van a ver es que este juego era de eso ¿no? de espantarte con los screamers a ver bueno y para colmo se te va acabando tu ¿qué es esto? tenemos una alerta una alerta aquí por aquí una alerta una alerta ¿le tengo que dar cuerda a esto? qué pesado ¿no? a ver son las dos AM creo que también va bastante rápido porque es la demo ¿no? así que bueno uy 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 ¿qué es esto? ah pues es donde comenzamos ¿no? ya me dio miedo gente ya me dio mucho miedo ¿no me puedo tomar mi bebida? parece ser que no a ver esto ¿qué tengo que hacer? es que no lo entiendo no lo entiendo ¿qué tengo que hacer en este juego? ¿ustedes lo entienden? a ver voy a poner la máscara del oso otra vez creo que me la pongo o estoy dentro del oso o qué pex estoy escuchando ruidos estoy escuchando ruidos gente esto ya no me está gustando ¿eh? uy 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 estoy cerrando los ojos gente estoy cerrando los ojos porque me van a asustar me van a asustar en cualquier momento son las 3 de la mañana y no creo que esto sea tan fácil a ver miren ahí está le estamos dando cuerda a esto y pues todo está súper bien ¿no? todo estamos estamos súper bien estamos súper súper bien me estoy espantando un montón con este juego yo creo que sinceramente este juego no es para mí yo soy muy miedoso de hecho los juegos de terror me dan miedo y este aunque no sea así que digas el súper juego de terror pues de todas maneras te espanta estoy seguro que voy a pegar un grito aquí voy a pegar un grito dentro de nada a ver son las 3 de la mañana pero por qué no pasa el tiempo más rápido a ver 3 de la mañana 3 de la mañana y todavía no me muero bueno a ver cámara 11 cámara 10 estoy alumbrando pero no estoy checando si hay algo distinto ¿qué tengo que ver eh gente? ¿cómo se ve cuando ya viene el monstruo? a ver me dice algo a ver más aparte esto de darle cuerda a esta cosa ¿qué significa? Win up the music box o sea que si no le doy cuerda a la caja de música ¿qué pasa? a ver todos estamos súper felices son las 4 de la mañana y todavía no pasa nada a ver ya ya escuché algo ¿ustedes lo escucharon gente? lo escucharon ¿verdad? uy 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 esto ya no me está gustando esto ya me está dando muy mal rollo esto ya se está poniendo peligroso a ver 4 de la mañana y aquí ya falta un animatrónico eh ya vieron aquí falta uno gente no 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 esto 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 me va a espantar ¿verdad? me va a espantar a la una estoy jugando con el celular primera vez que estoy jugando con el celular tan alejado de la cara nunca he jugado con el celular tan alejado de la cara porque bueno pues lo grabo eh directamente ¿qué es esto? a ver este grabo mis videos con el micrófono del celular por si no lo sabían así que por eso me acerco mucho al celular para grabar mis videos pero ahorita no ahorita no quiero acercarme al teléfono porque me va a dar miedo a ver aquí no había alguien a ver son las 5 de la mañana y estoy seguro que ya valió aquí todavía no pasa nada no pasa nada no pasa nada gente 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 estamos bien estamos vivos son las 5 de la mañana ya me puedo ir a mi casa ya me puedo ir a mi casa ¿no? confirmamos yo me voy eh yo ya no quiero saber nada de este empleo a la una son las 5 de la mañana por el amor de dios no me yo no pagué por tanto estoy sudando estoy sudando en la vida real a ver pero es que esto no es posible ¿cómo es posible que me esté dando miedo este juego? es que el ruidito que están haciendo el ruidito y todo me acaba de dar algo me acaba de dar algo ¿qué hace esta cosa aquí? ¿qué hace esa cosa ahí? ¿qué hace esa cosa ahí? no 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 qué miedo a ver ¿ya gané? a ver son 5 de la mañana yo creo ya no tenemos a otro uy 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 tenemos que darle cuerda a esta porquería ¿gané? madre mía que crack soy a la primera me he pasado el juego y pues me dice que gracias por jugar el demo y que necesito comprar la versión completa para seguir jugando uff no sé si hice algo bien yo creo que hice algo súper bien ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios si ustedes que saben pues de este juego pero sinceramente estaba con el corazón en un puño como diría mi abuelita porque se empezaron a mover los robots ¿no? ya no había dos robots ahí donde deberían de estar y de repente uno me apareció ahí y yo creí que eso ya era signo de muerte o sea ¿qué dice el guardia de seguridad? cuando ve uno de los robots que estaban en otro lado pues ahí como en el ducto de ventilación ¿qué dice el guardia en ese momento? yo me voy de aquí yo ya no quiero este empleo ¿no? no lo sé gente pero bueno ustedes explíquenme más a detalle de qué va este juego hay un tutorial hay tutorial por ejemplo si juego si compro el juego uno de Five Nights at Freddy viene con un tutorial que me explique qué es lo que tengo que hacer porque sinceramente no lo entendí o sea yo nada más iba de cuarto en cuarto alumbrado bueno alumbrando y escuchando los soniditos macabros que sonaban eso era lo único que hice en este juego así que bueno creo que por aquí lo vamos a ir dejando por lo menos superé mi miedo eh... bueno más o menos superé mi miedo al jugar este juego porque no me espantaron eh... no me espantaron yo pensé que me iban a espantar y pues lo completé o sea por lo menos me voy con esa alegría de haberlo completado la versión demo de este juego pasamos la primera noche aunque son cinco noches o más porque después me acuerdo que hay como secretos ¿no? sí, sí, sí porque me acuerdo los videos que veía en esa época que decían este... día número siete día secreto The Five Nights at Freddy algo así ¿no? así que bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado mucho la verdad me espanté ustedes lo pudieron haber notado en este video y pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao